Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. De inmediato, un breve boletín informativo. Grita Félix les informa. La segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia estaría en condiciones de fallar los recursos de apelación en el caso de Odebrecht. Luego de que los imputados concluyeran la presentación de los órganos con los que piden la variación de las medidas de coerción que les fueron impuestas durante este viernes. Pasamos a otra información y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado al entrevistarse con la primera ministra británica, Teresa May, que iban a alcanzar muy, muy rápidamente un acuerdo muy potente en el ámbito comercial. La reunión entre ambos se celebró en Hamburgo en el marco de la cumbre del G-20. El encuentro comenzó con unas palabras de ambos líderes a los medios de comunicación. Es todo por el momento. Les invito a que estas informaciones las desglose en nuestro periódico lajornadadigital.do. Rita Félix se despide de ustedes.